Y vamos a comenzar con las noticias internacionales del día de hoy en este sábado. Vamos a lo importante, lo que sucede en Israel, porque acaban de matar a un comandante importante. Estamos hablando justamente de lo que sucede en esta área y más que nada en Franja de Gaza. Recordemos, este conflicto comenzó el 7 de octubre y ya tenemos las consecuencias de lo que está sucediendo. Es por eso que el ejército de Israel mató esta madrugada a un comandante de yihad islámica en la ciudad de Jenin, en el norte del territorio ocupado de Cisjordania, y foco de resistencia armada palestina, en un ataque aéreo contra el edificio en el que se encontraba. Según la inteligencia del servicio interior, un avión de combate y un helicóptero de las fuerzas armadas atacaron un complejo utilizado como centro de operaciones en Jenin, según detalló un comunicado castrense. ¡Gracias!